Me pillo el high este y me pillo las ventajas y voy para ahi ahora Yo posiblemente estoy muerto Correcto Estoy para darme res aquí, pero no tengo la tienda No, no, me da el resto ¿Tienes res en la tienda? Tienes res en la tienda, eh No tengo mascara A ver si puedo comprarme una Está cerrada Ahí se me va la mascara Trasladando zona segura Entre los 10 mejores Mandele el ataque aca Recibido, longbow 3-1 en camino Ataque invenente Joder, me está a hacerme el puto dolphin hijo Un poco sin placas la putada Gracias Tienes el rato derecha, eh ¿Es no yo? Tengo mascara tocha, eh piel azca Me habían disparado de a mi de los naranjas también, eh ¡Elate! ¡Elate! ¡Toma! Es que no te soy de barcelona, ¿tú? Voy a pegar a la izquierda, si no están los hives Gas en camino Zona segura trasladada Guau Y la tienda podrá entrar re si posible O si Es por zona, ¿no? Como salgo, tío Te han pillado la tienda Puedes pillar el high, eh ¿Y si? Lo voy a hacer Mejor te lo pillas el, no ir por otro lado se puede Ah, te lo digo Tienes abajo Arriba el high Tanqueo El máscara tiene que saltar el primero Tanqueo de máscara, tiene que saltar el primero Tanqueo de máscara tiene que saltar el primero Ojo de puta, ¿que? Se están pegando Osotó los. El mindaval y el otro ¿Qué? Ojo a los ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?